... ...hemos organizado en el próximo sábado 5 de agosto... ...a las 12 del mediodía en este mismo lugar... ...un acto en recuerdo y conmemoración... ...del paso tan funesto de Carlos Magno... ...a su regreso de Zaragoza hacia su imperio franco... ...en ese paso destruyó Pamplona... ...y eso motivó posteriormente la reunión... ...de las distintas tribus vasconas... ...y la emboscada que a Roldán se le hizo en Rontesvalles... ...donde surgió la famosa batalla de Rontesvalles... ...la destrucción de la retaguardia del ejército... ...y fue origen del futuro reino de Pamplona... ...posteriormente el reino de Nafarroa... ...y para el próximo fin de semana... ...hay una serie de actos en el mismo reaga... ...empezamos el día 12 con una pequeña marcha... ...por la calzada romana recuperada... ...a la altura del camping de Espinal... ...el día 14 tenemos a la tarde un cantaldi... ...que vienen unos cantantes de Iparralde... ...y otros de Goalde... ...y posteriormente un acto audiovisual... ...que consiste pues una proyección... ...sobre pantalla gigante... ...y posteriormente una escenificación... ...de la entronización de Nico Aritza... ...y para el día 15 pues lo que habitualmente hacemos... ...es en Norreaga mismo... ...un acto pues de homenaje a... ...bueno de recuerdo a la batalla de Rontesvalles... ...y posteriormente una ofrenda floral... ...la ya mismo en Norreaga... ...y posteriormente una pequeña marcha... ...al Alto de Ibañeta... ...donde junto al monumento... ...que en su momento... ...pusieron al Roldán... ...ahí se hace un acto político... ...con una intervención del historiador Aitor Pescador... ...posteriormente terminamos la jornada... ...con una comida popular en Garralda... ...y que estáis todos invitados... ...lógicamente previo pago de una pequeña módica cantidad... ...he leído la placa... ...vamos a ver... ...el texto que queremos colocar... ...en una placa en recuerdo... ...del paso de Carlos Magno por esta ciudad... ...el Ayuntamiento nos ha dado largas... ...no nos ha contestado... ...desgraciadamente pues este año... ...no ha podido ser la colocación de esa placa... ...el Gobierno de Navarra en cambio... ...sí que la ha admitido... ...y estamos pues a la espera... ...de que el Ayuntamiento nos dé una contestación... ...y que en un futuro... ...estos actos no seamos nosotros... ...una sociedad vamos a decir privada... ...de alguna forma... ...quien organice estos actos... ...sino que sean las propias instituciones... ...quien tenga... ...que recojan el testigo... ...y le den el rango que se merece... ...los hechos en sí... ...la historia... ...la recuperación de la historia... ...laza o contra... ...la una cosa... ...la una solución... ...la otra vez...